En una zona de crecimiento turístico, la cocina puede ser una puerta importante para muchos jóvenes y eso lo tienen claro los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Golfito, quienes se capacitan en el arte culinario. Bueno, estos muchachos tienen una gran tarea y unos profesores muy capacitados y dedicados. Ellos aprenden lo que es cocina internacional y luego hacer la fusión con los componentes de nuestra producción nacional o sea que no solo comidas internacionales sino también cómo unirlas con nuestros productos. Por eso tenemos esta mesa hoy servida con muy buenos alimentos. Y los frutos son positivos, comentó una de las docentes encargadas. Ya algunos estudiantes tienen la oportunidad laboral en empresas, lo que significa que el trabajo camina sólido y que se convierte en una gran oportunidad para los jóvenes de esta zona. ¿Y hay algunas empresas que tienen los ojos puestos en algunos muchachos? Gracias a Dios, ya tenemos algunos estudiantes ubicaditos. Entonces la idea es seguir preparando personas. De lunes a martes de 5 y 50 a 9 y 50 y los viernes de 5 y 50 a 9 y 5 de la noche. El mundo de la cocina llama la atención de los jóvenes de la región. Ellos ven una puerta para encontrar trabajo pues sienten que es una especialidad con demanda, más por estar en una región turística. Es una especialidad que trae mucha demanda, también porque me gusta mucho la parte culinaria. Aquí en el colegio Carlos Manuel Vicente Castro te enseñan desde lo más básico hasta preparar alimentos, como le decía el director anteriormente, de calidad. Usted ya te inicia con materia en cuarto, ya cuando llega sexto puede preparar alimentos como lo que ahorita le presentamos. En realidad a la parte de encontrar trabajo usted va a encontrar rápidamente oferta laboral, ya que es una carrera que tiene mucha demanda actualmente en Costa Rica. Un importante aporte del Colegio Técnico Profesional de Golfito.